Modo de flotar en el agua. Muchas personas por vivir lejos del mar jamás llegan a conocerlo. El mar es una enorme extensión de agua. Esa agua es salada. Si se mete el dedo y luego se chupa, sabe rico. La primera vez que Cricri llegó frente al mar, creyó hallarse ante una gran llanura azul y con borreguitos. Las olas lejanas que vienen rompiendo unas contra otras semejan carneros muy blancos, pero no dicen beeeh. Hacen ffff. El fin del mar, ese horizonte que alcanza la vista, está recortado en piquitos. Lo más bonito que sucede sobre esa superficie líquida es el continuo pasar de los barcos. Un barco es como un zapato que flota. Así como hay mucha variedad en el tamaño y el estilo de los zapatos, también la hay en los barcos. Pero los barcos están construidos con principios distintos de los de la fabricación del calzado. Los zapatos solo contienen los pies. Los barcos pueden contener mucha gente, toda ella con zapatos. Hay barcos tan grandes que parecen ciudades flotantes, con enormes comedores, teatros, piscinas de natación, salones para jugar, baños lujosos, barberías, tiendas y tantas distracciones que los viajeros que navegan en ellos nunca tienen tiempo de ver el mar. Muchos no pueden comprender por qué flotan los barcos de hierro. Flotan porque están huecos y así pesan menos que llenos de agua. Esto podrá parecer tonto, pero hubo que esperar a que lo descubriera Arquímides. Cuando las embarcaciones desobedecen al profesor Arquímides, se hunden y solo quedan en la superficie los eternos carneros blancos de las olas. Mucha gente recela del mar, no solo por el miedo de que el barco se hunda, sino también porque el barco se balancea. Este contoneo incesante puede producir malestares y los viajeros delicados se ponen tan verdes como un caramelo de menta. Los verdaderos marinos nunca se ponen verdes, prefieren el color tostado. Cuando Cricri vio el mar y le contaron lo que sucede en él con gran valor, decidió contemplar el océano desde la orilla y ver los barcos pasar por el horizonte salino recortado en piquitos.